Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primer programa en Arduino Blocks. File, Examples, Basics, Blink. ¿Vale? Se abre otra ventana, ojo cuidado, y ya viene el programa hecho. Profe, pero no vamos a escribir nada, pues no. Ahora me voy a borrar todo esto, como veis, cosas de código, muy importantes. Los comentarios empiezan con barra, asterisco, y terminan con asterisco, barra. De esta forma lo voy a borrar esto entero. ¿Vale? Si yo quiero poner, que yo lo pondría, asterisco, barra, programa, Blink, File, me voy a poner un nombre de programa dos chungos, así como de hacker, me voy a poner un apodo, Neo, ¿no? ¿Sabéis quién es Neo? ¿Quién es? Menos más. Hay gente que habla solo cuando tiene que hablar. Traduzco. La función Setup se ejecuta una vez cuando se presiona Reset o se enciende la placa. ¿Vale? Esto es lo mismo con el Arduino Blocks, que viene Inicio y Bucle. Pues esto es lo mismo. Aquí está el Inicio, el Setup es el Inicio y el Loop es el Bucle. ¿Vale? Ahora mismo, quedaros con que esto lo vais a tener siempre. Y aquí tenéis que poner lo que queréis que pase al principio y aquí lo que queréis que se repita. ¿Vale? ¿Por qué escribir código si está ya escrito? Para irlo explicando. Lo tenéis ya, ¿no? Pin Mode establece el modo del pin. Que esto con el Arduino Blocks no hay que hacerlo, pero aquí hay que hacerlo. Aquí hay que poner un número de pin. ¿Os acordáis de los pines, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues el LED building es una variable que tiene el código 13 que está asociado al LED que hay aquí en la placa. ¿Vale? Yo pongo esto y dice, ah, vale. ¿Y qué voy a hacer? ¿Mandarle información o recoger información de él? Que es de entrada o de salida. El LED. ¿Un LED qué? ¿Cómo? Salida, eso da información. Tú no le puedes decir al LED, funciona y te haces algo. Mídeme el aire, el oxígeno, ¿no? Él recibe una orden y se enciende o se apaga, ya está. Es un dispositivo de salida, por eso se pone aquí output. ¿Vale? Todo esto no lo tenemos que aprender en memoria. No. Conforme vayamos haciendo cosas y el código sea más complicado, os vayáis acordando. Y si no me lo estudio, yo. No, no, no rayéis. Esto es poco a poco. ¿Vale? Y el próximo día, porque es en tu semana, no me voy a acordar. No, sí, te vas a acordar. La gente es que se cree que no. Y ahora, alguien que me interprete este código. Vamos, es que está explicado. Lo que se repite es digital right. Escribe en el pin digital 13, asociado al LED, high. High, ¿qué significa? Pues significa dos cosas. ¿A quién lo sabe? Ein high. Es que me he puesto hasta el... No lo puedo decir. Ein high. O... Alta. Alta. O sea, que lo enciende. ¿Vale? Está a tope. Está a tope. Turn the LED on. High is the voltage level. ¿Vale? Enciende el LED. High es el nivel de voltaje. Delay. ¿Qué significa delay? Espera. ¿Mil? ¿Por qué mil? Porque mil. Porque hay gente más lista. Y luego lo apaga. Fácil, ¿no? Esto no tiene nada. O lo tenía que aprender de memoria. Otra vez que no. Oí yo, que no rayéis. La gente se raye muy rápido. Esto es muy difícil. Y cuando llevemos... Cuando vayamos terminando. O sea, la otra semana. La otra, ¿no? Ya os contaré lo que hace la gente de verdad en Internet para programar. Profe, ¿podemos zatchar GPT? Bueno, no sé. Yo no lo he probado. Lo voy a ensufar. Cuando yo lo enchufo... Debería funcionar. Pero no funciona. Tengo que seleccionar board. ¿Qué board tengo? Mira. ¡Ay! Me ha salido. ¿Veis lo que pone? Venga, ensufadlo. Cuando yo haga algo, tiene que hacerlo antes que yo. O sea, yo estoy y me veis y coge el Arduino. Lo coge el ensufad. Y que me veis y meterme el dedo en la nariz. Eso no. ¿Vale? Porque... Está feo. Y ahora la gente que viera el vídeo estaría esperando y quitaría el vídeo. Me hacéis pobre. Si no fuera por ustedes sería rico. ¡Uf! ¡Qué rollo! Esto sirve para aprender dos cosas. Lo de la robot y luego programación. Ya vais a saber ser más más. Está muy bien. Eso está muy bien. Saber ser más más. Bueno, ser más más y por qué lenguaje que os pongan. El otro día veía uno que se ha metido en un ciclo de informática. Ah, es que no me entero de nada, de Java. ¿Te acuerdas lo que te dije el año pasado, no? ¿Te acuerdas? Que tenía que aprender código. No, pero los bloques. Y yo, que no. No, hazme caso. Ya está enchufado. ¿Ha salido lo de Arduino Mega 2560 DEF TTI ACM0? Sí, ¿no? Ha salido, ¿no? Bueno, si lo vais a hacer en casa, que lo vais a hacer. Profe, es que no tenemos Arduino. Me pedí, le podría pedir uno a los reyes. O si un día queréis llevar uno en fin de semana, me decís, me voy a llevar uno. Yo apunto, el uno me lo trae y ya está. Yo no tengo ningún problema. Que me lo cargo, pues lo cargáis. Sí. Venga, ya está. Ahora voy a compilar, verify es compilar. ¿Qué significa compilar? He quedado compilar. No. Ha quedado una muchacha que se llama Pilar. No. Por favor, estoy grabando. Compilar es traducir el código que yo he escrito en C++, lenguaje máquina, que entiende la placa. ¿Vale? Y al hacer eso, antes tiene que comprobar que todo el código está bien y si está mal, te avisa. ¿Vale? Primero hay que compilar. Y yo, de verdad. Tenéis un profe y un monologuista. Y encima os quejáis. Yo hago ese monólogo en un net y me pagan. Y hago aquí dos bolos. Hago los sistes y no reinina. Funciona. Está compilado bien. Y ahora subí, que es el botón. Establon. Aquí el Iván podía corregirme la pronunciación y ayudarme, pero no quiere. Bueno, ya está. No pasa nada. Subí. Ya está. Y funciona. Entonces probad y se empieza a encender y apagar el lucecito. ¿Vale? Venga, voy a parar el vídeo. Lo voy a subir y voy a ir buscando unos botones.